Más de 55 artistas fueron contratados, actores, músicos, bailarines, acróbatas, etcétera, dan vida a una historia de la que tú formarás parte, haciendo de tu visita una aventura inolvidable. Amigos de Ser Arte, nos encontramos con el maestro Lorenzo Gómez Chelius. Maestro, la verdad que hemos podido disfrutar de este espectáculo tan hermoso en Casa Vegas. Gracias, les agradezco en verdad el que estén aquí, que me den la oportunidad de expresar pues este gusto de ver gente disfrutando de estos eventos. En este caso, la cuestión, amalgamamos el trabajo de música y de teatro. En este caso, las coreografías que ustedes vieron son producto de la aportación de uno de mis actores, que es bailarín de clásico. ¿Cómo se llama? Se llama Darío, no recuerdo ahorita el apellido. Sí. Pero es un excelente actor. Probemos que muchos talentos están haciendo diversos papeles, ¿verdad? En realidad, encontramos muchas sorpresas con la gente que hizo audiciones. Sí. Algunos descalabros por ahí que hay que también hacer notar. Pero se ha conjuntado un muy bonito grupo. Este unificar los grupos de música y de teatro ha sido muy productivo. Hemos trabajado ahora sí que como un verdadero equipo. Y esa es la idea desde un principio. Claro. Aún falta, falta afinar muchas cosas. Pero creo que hemos tratado de sacar un producto honesto y con una buena calidad. Y con mucho corazón, maestro. Con mucho corazón. Vemos que muchos jóvenes, desde niños hasta grandes, están participando en él. Hay mucha gente joven que está participando por primera vez como actor. Y qué mejor es. Además, que le sacó provecho Darío con la cuestión de sus facultades para la danza, ¿no? Sí. Porque muchos se negaban a ello. Y esto es lo que les decía. Hay veces nos negamos a determinadas cosas cuando no sabemos el gran potencial que tenemos. Así es. Entonces, hay que probar. ¿Para usted qué ha significado este proyecto Casavegas? Pues para mí fue una sorpresa desde el principio. Yo no tenía la menor idea de qué se trataba esta cuestión. Un buen día, me habla la licenciada Michelle Fragoso, que está encargada de todo este proyecto también. Y bueno, ella me habla por teléfono, se comunicó con Mónica Ronis, porque necesitaba con urgencia a alguien que se encargara de esta cuestión. Es un trabajo bastante ambicioso. Faltan muchas cosas por hacer. Lo decía el alcalde días pasados. Esta es la primera fase de Casavegas, que va a crecer como no tenemos idea. Así es. Y bueno, van a seguir siendo sorpresas, tanto para Orizaba como para la región. Y pues bueno, esto espero yo también que abra la posibilidad y despierte el entusiasmo de otros gobiernos, para que crean en los artistas locales y que les den nuevas oportunidades. Estamos ávidos de ello. Estos jóvenes, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero son jóvenes que no esperaban tener un resultado como este y de tener la oportunidad de tener una entrada económica. Que eso es algo muy importante. Sí. Crear fuentes de trabajo para la gente que estamos en espectáculos es muy difícil. Y esto para nosotros es la gran bendición, la mera verdad. Yo vuelvo después de casi 11 años de estar fuera de estas cuestiones. Y les decía yo hace rato a los muchachos, bueno, no hace rato, cuando comenzamos audiciones allá en el Metropolitano. Saben, ustedes son mi fuerza, es mi energía lo que me hace que siga yo andando. Porque a lo mejor está mal que lo diga, pero 22 de noviembre, que es Día de los Músicos, es mi cumpleaños. Y me lo pasé trabajando con los jóvenes. Y ese fue mi mejor regalo, la mera verdad. Maestro, sabemos sin duda alguna de toda la trayectoria que usted tiene. Es una persona muy respetable en el ambiente artístico. Sabemos del teatro que usted vaya. Hace una institución y ha formado a grandes actores y actrices. Y qué mejor que los jóvenes y todos los que participan ahorita en el show tengan la oportunidad de recibir consejos de usted. Pues bien agradecido con esta oportunidad de expresarme ante las cámaras. Y sobre todo teniendo enfrente aquí mi gran amigo, el maestro Salomón. Que pues con el que he tenido ciertos encuentros, verdad. E invitaciones. Y haber conocido a sus papás. Que de veras para mí, mi respeto. Una gran familia. Muchas gracias maestro, le estimamos también totalmente. Y estamos seguros de que esto viene para más. Yo creo que sí. Ténganlo por seguro. Porque somos muy ambiciosos en ese sentido y queremos dar calidad. Muy bien. Muchas gracias maestro. Al contrario, muy amable. Continuamos en su programa Ser Arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!